¿Qué tal gente? Mi nombre es Gash y sean bienvenidos al capítulo número 92 de los 4 caballeros del apocalipsis el cual es un capitulazo muy divertido y muy importante para todos los fans de la obra antes de empezar les recuerdo que la meta de estos videos es de 1700 likes así como también recordarles que se pueden suscribir hay un montón de gente que ve los videos pero que no se suscribe así que por favor amigos suscríbete, de verdad me ayuda a su mundo de igual manera la miniatura encontrará los créditos en la descripción sin nada más que decir, comenzamos esta es la ciudad amorellada Walmac es un punto de encuentro entre Damari y Leonés un pueblo en una montaña rocosa, comenta Nacians ¡Bien hecho! dice Percival aún así esta pared, esta pared está llena de arañazos debe haber sido atacada con magia no creo que solo sea eso este pueblo es importante para Leonés porque es un punto de tránsito de bandidos o guerrilleros cercanos, las dificultades nunca terminan así que, el castillo es al exterior o... ¡vamos adentro! menos mal llegamos antes de que cerrara la puerta ¡las puertas de la ciudad se cierran! aún así son muros y calles muy estrechas comenta Gawain los carruajes no pueden pasar por aquí sin embargo es un buen escondite para una sola persona el escondite parece divertido, comenta Percival más rato lo haremos pareces un niño, dice Anne atención, después de pasar esta noche mañana me voy actuaremos por separado pero el enemigo está cerca Lancelot se encuentra un poco preocupado es de noche pero el ambiente se ve muy animado ¿llevan una antorcha? ya veo, hoy es el Requiem que se hace una vez al año en la noche todos prenden una antorcha para el descanso de las almas de los muertos en el pasado venía acá con Isolda, comenta Jade ¿en serio? ¡muchachos! dice Tristan alterándose lo siento hace mucho quería venir aquí contigo de hecho pensé en venir de incógnito ¡no andamos de paseo! busca una posada, le dice Lancelot solo quería disfrutarlo un poco ¡santo cielo! es el príncipe Tristan bienvenido al Requiem manual realmente vinimos por otro asunto somos un total de 10 personas así que si es posible quiero dos habitaciones grandes comenta Tristan tomando el rol de líder ¿estás bromeando? ¿debo compartir habitación contigo? dice Gawain hay que evitar imprevistos si es una habitación para dos con gusto la compartiré con Isolda dice la heredera del Sunshine espera un momento ¡idiotas! te enfrentas a Tristan maldita bastarda dice Sean Lancelot se encuentra un poco perturbado ¿qué pasa Lancelot? algo va mal lo siento señor hay 3 habitaciones para 3 personas disponible y la habitación 304 la cual está disponible pero es compartida dejaremos a una persona sola ¿quieres ir a otra posada a Tristan, le dice Isolda? yo estoy bien con tener una habitación es más que suficiente por el festival las demás posadas deben estar llenas muy bien yo no tengo problema mientras sea una habitación compartida vemos como todos empiezan a hablar y Gawain dice bien estoy de acuerdo con que compartan la habitación las mujeres vemos que todos toman una determinación y Tristan dice que todo hay que solucionarlo a piedra, papel y tijera en su momento Percival se quiere escapar y Donnie hace de muralla lo siento pero hasta aquí llegarás los muros del rey son demasiado estrechos y no hay manera de equipases sin embargo Percival hace una treta para pasar por encima de Donnie y en eso ve a una mujer cambiándose de ropa buenas noches dice el pequeño Percival muy nervioso ah que pasa esponjoso dice Percival quien se cae de la impresión esponjoso me sorprendió dice Percival cual es el problema dice un hombre ah hay un muchacho me estaba viendo aquí tenía un pelo curioso y me estaba observando según los rumores eso es diferente según nuestro informante acababan de llegar los cuatro caballeros del apocalipsis así que es nuestra oportunidad para proteger el rey y el reino eterno voy a matarlos aquí y ahora comenta el hombre vemos que todos están en piedra papel o tijera sin embargo Lancelot al parecer se equivoca Lancelot no has decidido vemos que Lancelot se confunde un poco ah bueno realmente lo siento estaba un poco confundido y Zelda dice Príncipe Tristan realmente esto es algo tan importante Tristan comenta muy bien de ahora en adelante no tenemos excusas ni rencores hagámoslo de una vez vemos la habitación 304 y a Tristan llegando ya que él fue el que perdió toque la puerta para entrar perdóneme si esta es una habitación compartida vemos como una hermosa mujer desnuda le dice oh eres muy lindo buenas muy buenas noches y hasta aquí amigos llega el capitulazo número 92 de los cuatro caballeros del apocalipsis el cual es un capitulazo muy divertido y me ha encantado mucho bien quiero hablar de varias cosas con ustedes primero que nada la profecía de Isolde decía que Lancelot iba a estar solo e iba a matar a los asesinos del caos o bueno estos personajes del caos generalmente son magos o bueno ya saben caballeros lo que pasa es que al parecer con todo lo que pasó se rompió o pasó algo en el destino ya que Lancelot no tiró bien pues digamos la mano así que se volvió a repetir y el que perdió fue Tristan en la profecía normal era Lancelot el que perdía al que quedaba solo y mataba a los enemigos pero ahora vemos que es Tristan quien queda solo así que podríamos decir de que el destino se rompió algo también muy curioso es que pues Jade dice de que ya había ido ahí con Isolde y vemos como Tristan se pone un poco loco y dice hey muchachos y bueno básicamente es un poco el ridículo ya sabemos que la personalidad de Tristan es a veces como un niño y bueno creo que lo más interesante es que Tristan se va de cariñosas bueno no exactamente así pero ya saben todos es el meme realmente me gusta de que todavía se conserve este tipo de humor tan sano y no sea tan pues ya saben tan malo como se pone en otras ocasiones pero me gusta porque es chistoso no por la situación como tal sino porque le pasa a Tristan que es un principito así que realmente nada que decir también me gusta como Tristan hace de líder en este capítulo guiando pues al equipo y como Lancelot lo recrimina siendo como de hermano mayor Lancelot siendo aquel solitario pero que sigue siendo el más grande o por lo menos esa impresión da y bueno nada más que decir y en los próximos capítulos seguramente se enfrenten a estos magos del caos o asesinos del caos probablemente sea Tristan ya que la profecía indicaba a Lancelot pero como ya les dije al parecer algo cambió y ahora es Tristan quien está en esta habitación que en principio sería la de Lancelot creo que Isolda se está muriendo de la envidia o de la rabia mejor dicho porque su tan anhelado Tristan va a compartir habitación con una mujer bastante guapa puede ser que esta mujer sea pues una mujer más normal ya sabemos de que esta ciudad está llena de bandidos o también puede ser un agente del caos que creo yo que es lo más normal porque cada personaje que aparece si no es amigo termina siendo pues ya saben alguien respecto al caos recordemos también que Arthur mandó a retirarse a pues las personas que estén en Walmac y es probable de que llegue este mensaje en cierto punto de la batalla quizás los personajes que se han puesto a prueba en próximos capítulos pero en fin eso ya sería de teorizar demasiado sabemos de que de momento es muy difícil que esto pase porque están todos juntos incluyendo a Lancelot quien está a nivel pecado que está a nivel pues nivel mandamiento por ahí no sé es que realmente atacar ahora a los protagonistas no sería algo muy viable sin nada más que decir amigos muchísimas gracias por estar un día más ahí por acompañarme por dar un buen like por compartir recuerden a la gente que llega al final de los videos siempre les pido que comenten algo en esta ocasión les pido que comenten Tristán se va de cariñosas o Tristán se va con las cariñosas no sé pon acá abajo en los comentarios y sabré que habrás llegado hasta aquí hasta el final y que te vean los videos como un verdadero fan sin nada más que decir mi nombre es Gash y nos vemos en una próxima ocasión si Dios quiere ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias